Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Nos vamos a ir al sur, vamos a llevar las bicicletas y hoy les quiero mostrar cómo embalarlas. Y no estoy solo en esta aventura, nos acompaña una vez más la co-equiper de Un Topo por el Mundo. Carla, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Ansiosa por el viaje? Sí, sí, bueno, está empezando ahora, embalando las bicicletas, ¿no? O sea... Y de hecho estamos en tu propiedad. No, de mi padre. En la propiedad de tu padre, en el imperio de las telas. Ex-depósito de telas de... El 11, el 11, el barrio judío de Buenos Aires, que algún día haremos un video por aquí. Yo he mandado varias veces bicicleta, he hecho varios viajes en bici para quienes me seguían en el Fotolog allá lejos y en el tiempo. La cuestión es que siempre embalarlas y todo eso es un tema y siempre tienes que desarmarla, qué sé yo. Pero bueno, yo quiero revelar, me quiero mandarlas enteras. A ver qué pasa, ¿llegarán vivas? ¿Llegarán bien? ¿Llegarán mal? Ya lo sabrán ustedes, nosotros en unos días, ustedes en un par de transiciones. Lo primero que vamos a hacer es meterle estos cositos de hombreras, que eran de la fábrica de mi viejo, y trabarle ahí las partes sensibles. Como por ejemplo, la cadena, ahí los piñones, y no sé, ¿qué más? Los cambios. Y se... Como para que, no sé, lastimen. Yo me acuerdo que mi papá hacía esto, mirá. Esta, Dina está maschida, ¿eh? O sea, no haces así. Uff, yo mamá va a ver esto, boludo. Ay, mamá va a ver. Yo me lloré plástica, boludo. Oh, Marta, minutín, ¿de quién te burlaste? Porque muchos van a decir, no, lo que tenés que hacer... Claro, que para mí nos van a rebardear por esto. Que somos dos inútiles, digo, por esto, que no sabemos esmalar una vista. Expedición Cartón. Ah, no, no, está pesado, mirá, re vivión. Estamos en crisis, Carla. Estamos totalmente en crisis, man. Desistimos, vamos a desarmar las bicis. No, 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 yo no lo haría así, amigo. Envolvimos todo con telas. Carla hizo unos agujeritos, unas pequeñas incisiones ahí, donde pasó el hilo. Ahí lo está haciendo, está su dedo, el hilo. Ahí va, va queriendo, Carla. Patadito con alambre. No, bueno, ahora está antigolpe, ¿entendés? Sacamos las ruedas delanteras y la rueda trasera, no, sacamos los pedales, eso sí. Y Carla la están volviendo como cual matambre de tela de un fierro. Paso uno es desarmarla. Sí, paso dos la tela, paso tres cortar esta bolsa de nylon. Hacerla así. Juan, también por ahí no hace falta cortarla, ¿eh? Ahora vemos, ahora vemos. Y si, déjame hacerlo a mí, boludo. De esta manera. Hace como cinco horas que estamos con eso. Y bueno, son costuras, cinta scotch así de parramar. Ya el hilo no queda más, la cinta scotch no queda más. Estoy suturando, cosiendo, tejiendo. ¿Qué haces, Piper? Llevando acá el fiambre. La media res. Uy, se descoció. ¿En serio? Sí. Ay, no sé cómo llegará, ¿eh? ¿Cómo dicen? Están las bicis, cada bici envuelta y dos ruedas en esas bolsitas de acá de nylon. Fundición, fundida. No, 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 mi hermano. Once de la noche. Hay un agujero. Y llegamos, ¿eh? Ahí salimos. Bueno, bicicletas listas para llevar. Va a venir a buscarme mi amigo Ezequiel. Y ahí las vamos a llevar hasta el vía cargo. Acá nuestro amigo Eze, en que lo pueden conocer de los videos del ferrocarril, está prestando su camioneta para llevarnos la bici. Si no era venir en carretilla. Veníamos con la zorra hasta acá con toda la bici. Hay que hacer una mitzvah. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bici despachadas. El seguro me cubre hasta 10.000 pesos. No me compro ni una rueda. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ya prontos en el subte de la ciudad de Buenos Aires. Estamos yendo hacia la estación de Constitución para tomarnos el tren en este viaje. Lleno de bártulos, como pueden ver. Pero bueno, las bicis despachadas. Quédense siguiéndonos. Suscríbanse al canal, aprieten la campanita, les va a avisar cada uno de los videos. Nos vamos hasta Viedma. De ahí, tren patagónico hasta Bariloche. Y luego descubrirán junto a nosotros el misterio de si llegaron las bicis y en qué estado. No se olviden también de seguirme en Instagram. Y si quieren donar cafecitos, acá la dire. Donen cafecitos que hay que pagarle la tela al padre de Carla y va a salir una fortuna. Así que nos veremos la próxima.